Bien amigos, 11 de la mañana, 7 minutos en toda la República Argentina. Es un gusto para mí saludar a Ramón Ojeda. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Ramón, lo molestábamos porque, bueno, hay muchos temas para tocar. El tema de seguridad, tránsito, lo que se viene el fin de semana con la gran fiesta de la primavera. Y bueno, queríamos saber más o menos cómo se están manejando, cómo están trabajando. Bueno, con respecto al tema de seguridad, continuando con las formas de trabajar, continuando con lo que se había dispuesto estrategicamente desde el largo y corto plazo. Si bien se ha producido, como vos conocés, un relevo de la jefatura y ha venido un comisario nuevo como jefe, aunque sea de la ciudad, con todas las circunstancias que rodeó ese cambio traumático y en todo caso hasta incluso fuera de la ley. Pero el oficial, el jefe, es un profesional y como tal está cumpliendo acabadamente con su tarea. Seguimos, si se quiere, de alguna manera, con esa tranquilidad que teníamos, que algunos trataron de denostar y, digamos, exagerar para hacer una movida política. Pero el comisario Dafu se está cumpliendo acabadamente con su tarea profesional y continúa en la misma línea y, por supuesto, agregándole su impronta, porque cada jefe tiene su impronta. Pero trabajando en conjunto, se le fijan los lineamientos en general. Sabés que el intendente, una de las prioridades que tiene es la seguridad y, consecuentemente, por más de que esto haya sido un cambio que no tiene nada que ver el comisario en esta situación, pero, bueno, una movida política fuera con elementos hasta exógenos de nuestra ciudad. Pero el comisario ha interpretado cabalmente lo que pretendía desde la conducción política del municipio y desde lo profesional, bueno, no tenemos nada que decir al respecto, al contrario. Y se está trabajando y se están cumpliendo los objetivos. De hecho, seguimos con una seguridad, si querés, de alguna manera casi cero, porque evidentemente son muy pocos los hechos que se producen. Se siguen trabajando en ese sentido. Se sigue trabajando en el tema del tráfico y consumo de tupe pacientes. De hecho, la semana pasada ha habido algunas detenciones al respecto. De manera que hay una continuidad en la línea de lo que se venía haciendo a lo que se está haciendo actualmente y ahí están los resultados. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos, en cuanto al tránsito, sí tenemos algunos problemas. Estamos sufriendo, si querés, de alguna manera una invasión de, de, en cuanto a motos se refiere, a motocicletas se refiere, el sábado 26 motos vinieron de, el viernes para el sábado en realidad, este, de Areco, que bueno, tuvimos hasta que perseguirlas, este, este, y, eh, es un problema que se está manifestando, este, dado que en otras ciudades también se los está, eh, digamos, tratando de acotar ese problema. Y, bueno, nuestra ciudad no es ajena y también estamos en esa tarea. Eh, pero representa un problema que, como insisto, es un problema de tránsito, pero es un problema a la vez, un problema social. social, porque es evidente que hay una, este, una consecuencia de, 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 de un comportamiento social que se manifiesta, eh, a través de, del uso de este vehículo, casi a veces como un arma, ¿no? Eh, pero bueno. ¿Por qué, por qué se lo persiguen? ¿Por qué andan fuertes? Normalmente porque exceso de velocidad, eh, este, no respetan las normas de tránsito, de, este, el famoso, que le sacan como moda el escape para hacer los famosos tiros, que se llama, eh, por supuesto, interrumpiendo la, 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 el descanso de, 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 de las personas, este, y poniendo riesgo su vida, e incluso la de terceros, porque a no respetar las señales de tránsito, este, eh, probablemente ponen en riesgo no solo la propia vida, sino la de terceros. Eh, la semana pasada, eh, hubo un caso, eh, y, y es muy difícil de, 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 de esta situación, de ponerle coto en cuanto a, eh, las medidas represivas, las cuales, las medidas preventivas, que son los operativos, y demás, se están haciendo, y se continúan secuestrando vehículos, se continúan haciendo, y que no son espasmódicos, es decir, no que un día hacemos y secuestramos 30, este, motos, sino que todos los días se hace una tarea de, este, de prevención. No hacemos cosas espectaculares para la tribuna, como vulgarmente se dice. Se hace una tarea silenciosa, este, persistente, y, y, bueno, eh, de hecho, eh, tenemos todos los días vehículos secuestrados, infracciones que se labran, muchas veces las personas, los vecinos nos dicen, pero, ¿qué hicieron? ¿No le hacen una infracción? Sí, le hacemos una infracción. Este, se hacen las infracciones, y, de hecho, hay, a montones infracciones. Lo que sucede es que la gente no, no abona, y a veces, de acuerdo a lo que indica la ley, no se le puede secuestrar el vehículo. Las consecuencias las van a, las van a ver estas personas, una vez que, este, pretendan o renovar registro, o hacer transferencias, esas cosas, ahí. Hay que pagar ahí, ¿no? Y ahí sí, porque nosotros estamos cargando absolutamente todas las infracciones que se están cargando en el sistema. Después, este, se tendrán las consecuencias. Es decir, porque además, incluso, ante una infracción, que se reconoce la infracción, se, este, tiene la ley, lo especifica incluso, que por presentación voluntaria hay casi un 50% de descuento. Y además, desde el juzgado de falta, se, este, que es el caso del intendente, que ha delegado en mí esa tarea, este, se contempla cuando ha habido, si alguien se presenta, porque se paró en una senda amarilla, en una senda peatonal, perdón, este, se contempla la situación. Si ya se ha preocupado por presentarse, no solo hay una presentación voluntaria, sino que un reconocimiento de una infracción que me ha sucedido a mí. Inclusive, sin darme cuenta, este, puedo cometer una infracción de tránsito. Y, bueno, en ese caso se contempla, la infracción es el mínimo que se le pueda imponer. Este, y, aquellos que no se presentan, que dicen, ah, no le doy bolilla, rompen la boleta, y a la larga, van a sufrir las consecuencias. En algún momento le van a tener que pagar. Sí, sí. Y después tenemos el clásico de los fines de semana, que, este, justamente es allí donde a veces tenemos este problema de gente que está viniendo de otras ciudades. que, a los nuestros van para, Areco, por ejemplo, los nuestros van a Carmen, los nuestros van a Recife, y los de Areco y de Recife vienen para acá, este, porque en todos lados se está trabajando de la misma manera. Pero, bueno, este, es una cuestión de, de tiempo, esto no, no se soluciona. Me acuerdo que en una oportunidad, un, una persona, me manifestaba que estábamos perdiendo la, 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 la guerra, la batalla contra las motos y demás. Si usted pretende que esto se solucione de un día para otro, sí, imposible. Imposible. Pero, porque ya le digo, tiene un basamento social esta situación, no es exclusivamente de un problema de tránsito, sino que hay una cuantidad de cosas, como la está sufriendo en general la sociedad. Recién hablaba con la directora de una escuela que me decía sobre el control a la salida o las entradas de los colegios. Y le dije, mire, señora, tengo un problema, vamos a tener que hablar con la comunidad educativa, porque los insultos que reciben los policías, los insultos que reciben los inspectores de tránsito cuando se hacen presentes en las escuelas, uno no puede creer que esté hablando con padres de chicos que van a buscar a sus hijos al colegio, los insultan, le dicen, mirá. ¿Los mismos padres? Los mismos padres. Y me manifestaba incluso la directora que ante la impotencia de un abuelo que pasó con una moto entre todos los chicos a una velocidad impresionante que no le quedó nada más que gritarle recién, hace media hora que me comentaba y dice, no me quedó más que gritarle, pero sos abuelo. Una mujer dice, pero se me salió la cadena como directora porque no lo puede creer. Y yo te digo, es increíble las cosas que los oficiales y la policía local que básicamente son los que están a la salida de los colegios y los inspectores que vamos rotando por supuesto porque no tenemos la cantidad de efectivos para estar en todas las escuelas a la salida y demás. Me enteraba el otro día que un colega tuyo criticaba y sí, no podemos. Tenemos un cuerpo de inspectores de seis inspectores de los cuales cinco pueden estar permanentes porque otro está en una función en otro puesto permanente y no dan abasto. Y ponemos los policías pero los policías tampoco pueden estar permanentemente en las escuelas porque también tienen una función de prevención del delito que justamente a lo mejor se trasladan a manejar a ordenar el tránsito en la salida de un colegio y descuida algún lugar que puede ser sensible. Pero así yo tuviera cien mil policías casi 500 inspectores de tránsito el problema está en la sociedad en la educación bueno de hecho vemos a diario que padres que agreden a los maestros ¿no? Te imaginas que como me decía justamente esta directora los maestros y los policías somos dos personas que somos denostadas permanentemente y la impotencia que les crea esa situación y bueno también yo tengo ese problema de que los oficiales que tengo son personas y a veces los insultos y las barbaridades que le dicen la verdad que tiene que estar muy bien entrenado como para no reaccionar a mí me sucede cuando luego van a la dirección de tránsito por las infracciones que se hayan lavado que es labrado las barbaridades que dicen que grimen desde persecuciones personales hasta no sé argumentos tan tan disímiles y tan tan burdos en algunos casos que si no fuera que estamos ante una situación seria me causaría gracia pero te vuelvo a repetir el gran tema acá es un problema de educación de base que bueno este no no hago en ese sentido lo que me corresponde lo que puedo y este y algo más porque estamos permanentemente dando charlas en los colegios tratando de educar a los chicos en ese sentido para que después transmitan a sus hogares pero indudablemente este fíjate vos relacionado con el tema de este de la primavera justamente que el año pasado cuántas situaciones fueron detectadas de padres que les pasaban alcohol por arriba de los alambrados a los hijos que estaban adentro bueno entonces si desde ese punto de vista desde el consumo de alcohol incentivado por los propios padres te imaginas que en cuanto este tema de los vehículos de las motos y del tránsito influye la actitud de los padres o de los mayores y después el otro tema es que nosotros estamos haciendo un estudio para el reordenamiento de la ciudad en cuanto al tránsito porque ha cambiado lo he manifestado esto pasa que es un estudio bastante largo y incluso hasta hay que ver distintas épocas del año de vacaciones no vacaciones que sucede fuera de las vacaciones y entonces hay que ver toda una tarea de largo plazo para ver qué hacemos cómo ordenamos el tránsito es más de allí surgirán nuevas obras de allí surgirán esta instalación de semáforos quizás haya que abrir aquí en las vías otro pasaje que es una de las cosas que estamos estudiando que el intendente me ha pedido que haga el estudio para tratar de darle la solución y a ver qué obras hay que encarar para poderlo reordenar eso sería bueno Ramón porque a veces uno está en cualquiera de los dos semáforos y la cola de vehículos supera los 100 metros muchas veces en la avenida Roque se empeña cuando uno quiere o viene alguien de la bandera bonaerense y quiere doblar a veces la misma cola de vehículos que están esperando el semáforo hace que el que venga por ahí no pueda doblar por eso te digo ese es otro problema que estamos estudiando y que incluso algunos concejales me han pedido algún tipo de material y de hecho en general están todos dispuestos a tratarlo el tema porque eso va a ser necesario después de un tratamiento entre los concejales del consejo de liberantes le he comentado a algunos concejales también que piden la modificación de la mano de una cuadra o de la otra el tema es que modificar una cuadra de una mano tiene todas unas consecuencias para las cuadras siguientes entonces eso hace de que se soluciona el problema pero a lo mejor se crea otro se soluciona 100 metros pero claro entonces el cambio tiene que ser integral es decir tiene que abarcar toda nuestra ciudad ¿y esto tiene una fecha para que se haga o todavía no? no, no no tengo una fecha determinada pero yo supongo que ya esto lo podremos terminar hacia fin de año y hacer la presentación del proyecto siempre digo hablo de la calle Moreno porque es el problema que veo todos los días pero más allá de esta Moreno frente al Banco Nación para que la gente se ubique ese es el problema mayor que tenemos me parece Ramón porque los autos van bien cruzan en contra el mano es uno de los problemas uno de los problemas después tenemos Roque Sanpeña Alén comparado Alén tiene otra temita pero Roque Sanpeña si tiene problemas en el ingreso a Perón y a Juan Manuel de Rosa en los dos lados y después bueno habría que determinar pero ahí hay otras connotaciones porque no te olvides que eso el tema de las vías el corte hacer otro otro pasaje tiene una cuestión burocrática que también hay que solucionar pero primero tenemos que hacer todo el estudio o si no a lo mejor hay que extenderlo nuestra ciudad está extendiendo a lo mejor hay que hacer otro más allá de Alén otro más allá de Roque Sanpeña otro pasa es decir hay no se puede hacer tal cuadra o la modificarlo solamente todo el tema porque si no eso trae otras consecuencias pero bueno es un estudio que estamos llevando a cabo y que luego será expuesto a al Consejo Liberante para que lo determine se sigue manejando la posibilidad de que haya nuevos semáforos en la ciudad si, si, si pero por eso el tema más hay uno que ya ha comprado pero el tema está en que donde se pretendía colocarlo donde estaba en el principio colocarlo ese es el tema si yo lo coloco ahí y el año ahora a fin de año o el año que viene en las sesiones se decide modificar todo el tránsito las manos y contramanos tal vez ese semáforo no es necesario ahí es necesario colocarlo en otro lado y es muy costoso ese procedimiento de sacar colocar y todo lo demás y a lo mejor es la necesidad en principio sin hacer las modificaciones ahí en el Banco Nación habría es necesario colocar uno pero estaba dispuesto ese para otra cuadra entonces también en esa otra cuadra habría que colocar por eso te digo soy partidario de que primero definamos la situación del tránsito en cuanto manos y contramanos circulación etcétera etcétera y después en base a eso si el tema de colocar semáforos y los lugares donde porque tal vez se soluciona con el tránsito y hasta no es necesario colocar el semáforo habría que verlo Ramón con respecto al domingo bueno el domingo hemos también encarado un operativo bastante importante integral al respecto para que los chicos se diviertan y para que no tengamos ningún tipo de problema de accidente que si todos lo respetan no va a haber ningún tipo de problema si no se respeta bueno nos vamos a encontrar pero nosotros vamos a tratar de prevenir que que se respete y que aquellos que no lo respetan pues nos encaja para que respeten el procedimiento de lo operativo básicamente hemos pedido primero van a participar todos los elementos de seguridad de nuestra ciudad también hemos pedido la colaboración de gendarmería para la ruta y también estamos en en este momento preparándonos hemos pedido la la presencia de personal de narcotráfico que nos van a aportar un perro para poder rastrear narcóticos en los vehículos o en las personas etcétera de manera que vamos a tener y va personal personal de tránsito también para ordenar la entrada y la salida vamos a hacer controles de alcoholemia nada de alcohol nada de alcohol ya está establecido con la comisión de los padres de que este no está prohibido dentro del predio la venta y consumo de alcohol y el ingreso será controlado por supuesto que habrá problemas de en el sentido como todos los años de que algunos pretendan ingresar el alcohol pero bueno se hará lo imposible para que eso no suceda y a diferencia del año pasado como ahora tenemos la ordenanza respectiva podemos hacer responsables a los padres de la presencia o si incluso los padres intentan ingresar el alcohol se le elaborará la contravención penal correspondiente el año pasado no lo hacíamos solo le advertíamos le retirábamos el alcohol pero este año visto los resultados de lo que pasaba el año pasado que en definitiva eran los padres lo que incentivaban bueno este año también vamos a ser responsables a los padres de esta situación ¿se sabe cuánto es la multa Ramón o no? si, si son 500 módulos al precio de 22 con creo que 22.85 me parece que está fijado el módulo en este momento que es el precio del ¿le tornasta? si así que se gana cuenta son casi 10 mil y pico pesos así que para que quede claro el papá que permita que su hijo vaya su hijo menor porque si el hijo es mayor tiene que pagar el hijo el que hiciera alcohol 10 mil pesos de multa si nosotros lo detectamos le vamos a hacer la infracción correspondiente primero vamos a incautar la mercadería lo que es alcohol se va a incautar se va a retirar este por supuesto si es un mayor el mayor puede tener alcohol pero lo que no puede es dárselo a los menores ¿no es cierto? pero al previo no se va a permitir el ingreso de alcohol caso que un padre vaya con no sé dos botellas de Fernet por decirte algo se le retirará se le hará la alcoholemia si no tiene alcoholemia positiva se la retirará se quedará en guarda hasta que se retire y se la devolverá pero ahí adentro no se va a poder ingresar con alcohol aun cuando vayan los padres pero yo vengo a hacer picnic y yo no tengo nada que ver con los chicos ese día no se puede no se puede entrar con alcohol es más la concesionaria del del diario dispuso que el día anterior no se va a permitir el camping de chicos y tampoco se va a poder hacer camping y de hecho nosotros vamos a poner gente ya desde el día anterior a controlar la presencia porque muchas veces los chicos se hacen la picardía de llevarlo el día anterior y dejarlos ahí para el otro día que nosotros desde el día anterior nosotros vamos a estar controlando esa situación Ramón como si fuese que si no hay alcohol no hay diversión es una cosa de locos no se puede creer el año pasado no quiero decir que no hubo que hubo alcohol cero porque además vamos a tener personal de civil recorriendo adentro y en ese momento personalmente incluso estuve el año pasado y si detectaba alguien bebiendo alcohol en el mismo momento se destruía si no utilizaba y si era una botella o algo se la incautaba y si era menor ya te digo en esa situación no se hacía nada este año si es menor y está con alcohol lo vamos a hacer responsable al padre le vamos a aplicar la ordenanza que nos ha dado el consejo liberante ¿en qué horario comenzará todo el operativo? en realidad la apertura de la boletería va a ser desde las 9 de la mañana nosotros de hecho desde el sábado ya vamos a estar con personal que va a estar controlando este sistema de que no vaya a aparecer alguien a guardar el alcohol para los otros días pero el digamos montarlo operativo desde alrededor de las 8 8 y media nosotros vamos a disponer ya sobre la ruta personal y a la entrada personal también para para el control es decir de hecho va a haber incluso vehículos que van a estar móviles que van a estar toda la noche este para controlar ya te digo esta situación de que no aparezca el pícaro que quiera introducir desde antes el alcohol que siempre hay alguno si por supuesto siempre hay a ver la picaría de los chicos a veces hacen que son inconscientes en ese sentido pero lo que yo apelo es básicamente a los padres que son los que saben si su hijo consume alcohol si lleva alcohol en fin la situación que se le plantea este por lo que apelo una vez más a los padres y a los chicos les digo se puede divertir tranquilamente sin alcohol tranquilamente se pueden divertir de hecho el año pasado yo te diría que el 80 o 90% de los chicos no consumieron alcohol y se divirtieron pero fue una hermosa fiesta en tranquilidad y bueno no tuvimos y esperemos que este año tampoco tengamos que lamentar ningún tipo de problemas no debería haberlo pero bueno aparentemente vamos a tener un buen fin de semana también a diferencia del día de hoy si en las primeras bastante aguas arrancamos medio mal pero parece que hoy a la tarde ya comienza a mejorar y para el día vamos a vamos a tener un buen día para que puedan los chicos disfrutar pero insisto y con este tema permíteme ser reiterativo por favor por favor no lleven alcohol porque tampoco tengo la más mínima intención ni ninguno de los oficiales de policía ni de tránsito no tienen la más mínima intención de hacer una infracción o hasta detener un padre para labrar una contravención por llevar alcohol creo que hasta nosotros disfrutamos viendo a los chicos divertirse si no tenemos ningún tipo de problema ni tenemos que una situación violenta de tener que decir al padre de un chico que está adentro divirtiéndose acompáñenos porque se le va a labrar una contravención por usted ser responsable de brindarle porque cuidado que no es una cosa es la ordenanza pero otra cosa es cuando incentivan el consumo del alcohol llevándole el alcohol al chico el año pasado me acuerdo ayer hablábamos o antes de ayer con los padres de la promoción con los cuales estuvimos reunidos de una persona que dentro de un lechón llevaba un fernet de bebida alcohólica o meterla en los autos en la rueda de auxilio todas esas cosas que realmente si va con un auto y el auto lo maneja un mayor y está permitiendo esa situación es porque en algún lado estamos fallando como mayores seguro y cuando termina el día Ramón que no pasa nada se respira y dice bueno vale la pena la colaboración de todo porque el éxito me parece que no lo garantiza la presencia de la policía lo garantiza la seriedad y responsabilidad de los padres de los chicos porque después bueno injustamente en nuestra ciudad que hemos tenido experiencias tan tristes al respecto por eso digo que nosotros vamos a tomar todas las medidas preventivas posibles no podemos poner tampoco un policía a cada metro desde el bañario hasta acá ni un móvil cada metro por eso nosotros vamos en los puntos que consideramos puede no puede haber problemas pero también apelamos un poco a la responsabilidad de todo porque incluso hay gente que vos sabés que la 8 en este momento es una ruta que además de la parte en construcción que ocasiona problemas de tránsito es una ruta a raíz de los cortes que hay en otra parte porque están inundados es una de un tránsito tan intenso que ya resulta solo peligroso la intensidad del tránsito normal que hay si a eso le vas a sumar el tránsito que va a haber en ese día y en esos horarios y demás es una situación complicada de alto riesgo y que bueno vamos a tratar de poner todos los medios que están a nuestro alcance van a funcionar los radares van a funcionar todo vamos a poner todo todo lo que que contamos en herramientas que tengamos en nuestras manos y ya te digo hemos pedido la colaboración de gendarmería para la ruta y que se va a hacer presente y también el personal de narcotráfico que el año pasado no pudimos contarlo pero este año si lo vamos a contar así que vamos a estar no solo alcohol sino ninguna otra cosa rara porque el año pasado detectamos gente que venía de arrecifes y bueno pretendemos que este año digamos cero drogas cero alcohol cero drogas cero alcohol 100% de diversión exactamente si exactamente Ramón muchas gracias como siempre no al contrario gracias a tu disposición como siempre gracias bueno